¿Cuál fue tu mejor cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Pero qué? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 15 de febrero ¿De qué año? ¿De qué año? ¿De qué mes? ¿De febrero? El 7 de octubre El 3 de octubre El 21 de octubre El 3 de octubre está dando 3 de octubre Lo bueno es que hay que esperar el otro año para bailar ¿Estamos a tiempo? Estamos perfectos, estamos a tiempo ¿Tu cumpleaños cuándo sería? ¿Cuándo sería? ¿Cuándo sería tu cumpleaños? Abusador El 20 de agosto El 9 de diciembre El 9 de diciembre Mi cumpleaños es el 21 de noviembre Ah, el mío es el 21 pero de marzo El mío es el 4, muy distanciado, pero de enero ¿Cuál fue tu mejor cumpleaños? Mis 15 fue el mejor cumpleaños Mis 15 Los míos también Ah, pero ellas son dos iguales ¿Mejor cumpleaños? No, fue el 14 Espera, espera, espera ¿Cómo que el 4 de noviembre es tu cumpleaños? El 4 de mayo El 14 El 14 El 14 El 14 El 14 No, no, que el cumpleaños es el 14 Mi cumpleaños es el 14 Mi cumpleaños es el 14 Ah, ok Mi cumpleaños Fue cuando ganamos mi casa Me hicieron una cosa sorpresa Al final yo me di cuenta Pero todo se dio bien Y en qué año fue Eso fue en el 2015 Pero ese día fue bien Y tu cumpliste cuánto? Yo ni me acuerdo no No me acuerdo El año nada más Mi mejor cumpleaños Me gusta No me hagan Ah, bueno, sí. De dos años en adelante, cuando encontré el amor de mi vida. ¿Y cómo se llama ella, Pablo? Ella se llama, se me olvidó el nombre. ¿Cuál fue tu peor cumpleaños? ¿Igual también? No. ¿Lo hiciste? Mi peor cumpleaños fue uno antes del mejor, fue el 13. Que nosotros salimos a la que nosotros teníamos. Y estábamos jugando al topado y de repente yo miré atrás y cuando miraron te vi un alambre de fuego y me di ahí en el cuello. ¡Mi madre! ¡Ay! ¡Ay, pero usted está! ¿Cómo pasó? ¡Eso era mi cumpleaños! El mío fue a los nueve. Vinieron una gran gente a mi casa. Fumos a comer pizza, entonces se me romperon la chancleta. Cuando estaba en la acera, vino un carro y mi mujer completa y... ¡Ay! 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 Yo me imagino... ¡Ay, Dios mío! ¿Tú te imaginas? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y para rematar, mi coche se cayó al suelo. No sé qué se fue. ¡Ay, no, perdón! ¡Era mi cumpleaños! ¡Ay, Dios mío! ¡Esa fue una película de terror! ¡Esa no fue mi cumpleaños! Mi peor cumpleaños fue... No me acuerdo. Fue como 2015, 2014, por ahí. Que yo no salí de mi casa. Me felicitaron a Chepa. Y nada, como que la pasé en mi casa normal. ¡Live! ¿Qué? ¡Normal! Triste en mi casa, ¿no? El mío fue a los 16 que yo estaba en la escuela. Entonces mis amigas me... Como que me estaban preparando una sorpresa, entonces... Yo sabía absolutamente todo. Entonces, cuando llegaron todos mis coches, como que cumpleaños. Yo como que... Ay, gracias, ya. Ya, que no fingí. No, no fingí. Se sintieron... Súper mal. Yo conozco una amiga mía que lo dice así. Yo lo sabía, ya. Álvaro. ¿Mi peor cumpleaños? Nunca. El mío fue el día que mi padre se olvidó de él. ¡Las semilletas! ¡Claro! ¡Las semilletas! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡La mamma y yo le doy la pata! ¿Están llorando? ¡Espera, espere! ¿En serio? ¡Ay, no, 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 no! ¡Venga, 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 no, no! Continúen. ¡Venga, semilletas! ¡He debido duración no va bien! ¡Qué fue! El peor cumpleaños fue a los 13. En ese mismo año, me diagnosticaron con cáncer, leucemia específicamente. específicamente y ya para mi cumpleaños en octubre yo no tenía nada de cabello en mi cabeza. No. Fue el peor. Pero yo hice una audición, mira ahora. Ah, sí. Ahora tiene cabello. Para dar y recibir. Mi peor cumpleaños. Mi peor cumpleaños fue en el 2018, que ese día salí el dientero, ya tú sabes, comprando vaina de las baldas como una cobra, y fue el día que me di cuenta que mi ex, o sea porque no te toca una. Ay Dios. Ya, todo va a salir bien. Ella lo está viendo esto. Ella lo está viendo esto. Guay. Qué duro, entrar a otras preguntas. ¿Cuál ha sido tu mejor regalo y quién te lo dio? Ahí. Uy 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 uy. Uy. Si piensas decir que mamá y papá, aquí no cabe esto. Aquí no cabe esto. Mi mejor regalo de cumpleaños fue mi vida. O sea, yo nací. Guau. Guau. Yo soy mi mejor regalo. Entiendo, gracias. Mi mejor regalo fue... Buenas noches con él. Tranquilo. ¿Sabes por qué? Que me soltaron el carro un día de mi cumpleaños, entonces yo llegué a las 4 de la mañana ese día, tú sabes, que pasaron unas cuantas cosas bien. ¡Bueno! 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 Uno se fue a comprar, a compartir, a comer. Lo mejor fue que llegué con el carro a bollar, pero... Yo te sabía. Pero la compartí bien. Eso es bueno. Viste tu mejor regalo. Eso ha tenido unos buenos, ¿sí? También fue a los 13 que me regalaron mi primer celular. ¡Wow! ¿Quién te lo regaló? Mi tía. ¿Qué celular le da? No, es muy válido, muy válido. Es un Alcatel. Un Alcatel. Un Alcatel. ¿Cuántos? Sí, un cuantos. Esto está pegadísimo. Esto está acá. 2018. Entonces yo tenía que comprar un poloche de una campaña en la iglesia. Entonces yo no tenía ni uno. Y era pagado ese día. Entonces esa muchacha pasa por mi casa, por el frente de mi casa, me felicita. Y después que se va, vuelve otra vez con esos 300 pesos. ¡Ay, toma! El poloche. Y yo dije, ¡Wow! ¡Un milagro! Mi mejor regalo fue el Miss Kids. Que mi ex novio fue en medio de todo el mundo. Y me llevó un remo de flores, dos globos. Y hice una amiga sorpresa. Y yo me quedé como que ¡Oh my God! Pero... ¿Qué eso te importa? Continúe. Oye, me importa. Te lo estás guardando con un burro. Déjame regalar. No, no. Mi mejor regalo fue cuando yo cumplí 18. Escucha. Que mi hermana me regaló mil pesos. Te iba a comprar ropa, pero yo sé que tú te vas a aprovechar más. O sea, yo jugaba pelota y estaba en la pensión. Yo me iba con poco dinero. Con más mil pesos. O sea, nosotros teníamos recursos. Y que yo iba con dos mil pesos. Yo duré una semana con 300 pesos. Entonces ella me regaló mil pesos. Nunca nadie se hubiera preocupado tanto por mí. Nuestro regalo ha sido después de dos años, que Dios me mandó en la puerta de mi vida. ¿Cómo se llama? Darcy y Martín, Javier. ¡Ah! ¡No! ¡Dios mío! El mío realmente fue a los 18 que un amigo me preparó un amigo, me preparó una cajita, entonces él le entró muchos dulces, o sea, él preparó él mismo la cajita, entonces le entró con un corazón y puse en inglés, tú eres súper especial. Un amigo, un amigo, entonces ese fue el mejor regalo. ¿Esa meta sigue? Sí. Amigos, amistad. Te han hecho una sorpresa, ¿y quién? El Bad City Martínez Javier, la novia mía. ¿Y yo? ¿Y tú te disto por la sorpresa? Él se dio cuenta de la sorpresa que nosotros la teníamos porque él estaba en el grupo. Ahora te toca la tuya. Sí. ¿Cómo que está en el grupo de una sorpresa de él? Él entró en el grupo. ¿Y quién le entró? Él mismo, pues él entró por el Tiri y entró. Porque no saben de estimular una sorpresa. La que yo ya dije de mi mujer y otro ahí. ¿Una persona? ¿Pero no se pone la sorpresa? ¿Ya una persona? Ya, pues ya, ya. Realmente a mí todos los animados son las sorpresas. Wow, pero que me dijeron que gale una. Este año, rojo, yo me quedo esperando y yo como que, ok. Sí, me ha hecho una sorpresa a mis amigas. Me ha hecho una sorpresa a mis 12-12. ¿Esta pregunta es para ti? Mi sorpresa. Un día te dejó que sí. Hubo una novio mía que ha visto una sorpresa, realmente. ¿Qué malo había tu día conmigo? Eh, te voy a llevar otro, por favor. No, 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 no. No, no, no. Cuando estaba el séptimo, todavía en proceso de quimioterapia, mis amigos en el colegio me hicieron una sorpresa, pero como que era yo no sabía. ¿Por qué es que la gente se le acuerda? Es que ellos se le acuerdan. Es que son tan obvios, son tan obvios, la gente. Ellos mismos me dijeron, mira, te te van a hacer una sorpresa el viernes. Y yo. Es mi sorpresa. Yo estaba llegando a mi casa y mis amigas estaban boceando. Salieron de mi casa y dijimos, y yo le pregunté, ¿qué ustedes hacen aquí? Y yo le dije, no, estábamos para allá abajo, comprando una cosa y ninguna me iba por mi casa. Son tan vayas las tibas. Un ejemplo, son tus amigas, entonces te echan a un lado y se ponen a hablar, entonces tú como que los sospechas. ¿Por qué? El mismo día de tu cumpleaños. Mi mamá me hizo la primera sorpresa, la primera sorpresa le hice yo. ¡Ay, qué no! ¡Ay, qué no! ¡Ay, qué no! ¡Mientate, güey! Dale, ¿qué ha pasado el cumpleaños con alguna pareja? ¡Ay! ¡Pen, pen, pen! ¡Ay! ¡No, yo no! ¿Y qué es esa pareja? ¡Ay, Dios mío! ¿Y cuando especial? ¿Ustedes saben lo que es especial? ¿Qué especial? Con mis amigas, sí, mis amigos. Sí, con una pareja de acuera. O sea, es un amigo mío y yo. ¿Eso no vale? ¿Eso no vale? Esa pregunta no especifica si es una pareja sentimental. ¿Voy a decir una pareja femenina? ¿Un amigo sentimental? ¡Claro, exactamente! Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. A nosotros los negros no pasa eso. ¿Eso después no caes? Yo paso el cumpleaños en una pareja, en mi casa, pero lo pasaron. Ok. Entre familia y entre familia, gracias a Dios. No. No, pero unos tiempos atrás sí. Pero es como que no, sí, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué tal con un amigo que habla pocho? ¿Cómo que habla mucho? Ah, con un salón. Con mis amigas, con mis amigas, con mis amigas. Excelente, continuamos con la otra. ¿Qué es lo más chistoso que te ha pasado nunca? Bueno, el año pasado yo estaba enojada con mi mejor amigo y él vino a mi casa. ¿Pero mejor amigo o mejor amigo? Mejor amigo. Ok. Hicimos una empaquetada y yo compré jugo. Y yo estaba tan enojada con él que yo no quería ni mirarle a la cara. Pero él estaba haciendo tantos chistes para que yo me riera. Y yo boté jugo por boca, nadie. Después me regaló una menta envuelta en mucho papel de regalo. No. La funda de la menta. La funda vacía envuelta en mucho papel de regalo. ¿Qué descarga? Sí, pero qué heavy. Que me entraron a huevazos, les voy a decir. En paréntesis, ahora pensándolo, fue divertido para los que me tiraron. No para mí. Es mi cumpleaños, ya fue divertido. ¿Qué hora era? No sé. Lo único divertido fue que un día me agarraron, me metieron en una vaina como que yo no sabía que era mi cumpleaños. Me llevaron por ahí, dicen como que era un atraco. Y ya tú sabes, yo estaba asustado y toda la vaina. De ahí me llevaron. La sorpresa. Me llevaron, pero fue divertido. Después de ese atraco que yo... Al final, yo, oh, era un cumpleaños. Al final, ya tú sabes, fue el final. ¿Te acordaste? Mi cumpleaños más divertido fue una vez que mi papá nos sacó a mi hermana, mi hermano, mi mamá y yo. Y salimos a un parque que se llamaba, no sé si todavía se llamaba, o se llama Manresa. Por ahí yo no sé dónde. Yo lo que sé que yo era un niño. Y mi papá... ¿Cuándo te sacaban para el chiquito? Sí, y me montaron en los caballitos. Y me montaron en los caballitos. ¿Cuál ha sido tu vergüenza más grande en tu cumpleaños? Eh... No, no recuerdo. Que si en la corriente, yo tampoco. Tampoco, yo no lo he traído. Te recuerdo. Ok. Fueron mis 14, creo que fue. Que pasó el huracán. El Erika, por cierto. Ay, qué ca... Y estaba lluviendo mucho, 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 mucho. Entonces yo voy a ir al salón, todo bien, todo cute. Y cuando salgo, específicamente un caño de agua me cayó encima, así como que ¡pah! Y yo... Su feliz cumpleaños. Y tú ya no lo salgas. Él se quedó en su casa, ya es su cumpleaños. La mayor vergüenza es cuando te paran en lugares así, en lugares públicos, y te quedan su cumpleaños. Y tú no sabes qué cara poner. Cumpleaños. Tú no sabes si aplaudir, si llorar. Sí. Y tú te quedas como parado, así como... ¿Cómo? Y tú no sabes qué te vas a poner. Es una vergüenza que yo creo que nos pasa a todos. Si tuvieras dinero infinito únicamente para regalar en tu cumpleaños. Sí. ¿Qué harías? Yo haría un concierto con muchos artistas exclusivamente para mis amigos. Gracias. ¡Wow! Oye, si yo tuviera dinero infinito para celebrar mi cumpleaños, invitaría tu alzadas a todos mis amigos. Y si hace una vaina a otro nivel. Yo compraría un penthouse con todo y piscina. Y alquilaría varios artistas modernos. Y invitaría a todos mis amigos. ¡Oh, man! Celebro mi cumpleaños con concierto, invito a todos mis amigos, todos los desconocidos. Aparte, guardo parte de ese dinero. No, tú no puedes guardarte de esa pareja. No puedes dejarse de esa pareja. No puedes dejarse de esa pareja. No puedes dejarse de esa pareja. En serio. ¡Hago una mega fiesta! Te invito a... Dinero infinito. Dinero infinito. Yo con dinero infinito, un día de mi cumpleaños. Los regalos que yo me haga van a ser mi hijo. Yo me regalo casa, carro. Todo ya de paso el día, por eso sigue conmigo. Es infinito, se va todo. No, no. El dinero es por el día. Por lo que tú compras con el dinero es tuyo. Ok. Está buena, a ver. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Así una fiesta como lo quince de Rubí, la mexicana Rubí. Ah, sí. Que invitó al mundo entero. El mundo entero estaba invitado a su cumpleaños. Es dinero infinito. O sea que yo pude invitar al mundo entero a mi cumpleaños. Exacto. Me quedara durmiendo. Yo me quedara durmiendo. ¿Este día tú no lo vas a tener otro día ya? Yo me quedara durmiendo. Es nada más ese día. Me quedara durmiendo. ¿Y qué tomaste con el dinero? ¿De qué te vale tener dinero? ¿Para qué? Pero para ganar. Es que al final... ¡Bueno, mi loco! ¡Bueno, mi loco! ¡Bueno, mi loco! Por ejemplo, por ejemplo. Ya Carlos, por más de un dinero infinito, no puede comprar el amor de la mujer de la tabla que él quiere. ¡Pero! 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 ¿Qué significa cumplir años para ti? Para mí, celebrar un cumpleaños. Como tú vas evolucionando y vas creciendo y vas botando etapas. Trabajando. Exacto. Te vas forzándote. Te vas dejando de que te mantienes. Y con tu familia. Y tú dices, wey, ya yo estoy siendo viejo. Ya yo estoy creciendo y ya no voy a perder a nadie. Para mí significa un año menos. O sea, ponerte más vida. Todos los días uno amanece vivo y cada vez que uno amanece vivo, cumpleaños. ¡Bien! Para mí significa celebrar un día que el señor te regala. Pero realmente, en mi todo lo están de una monotonía. Eso es, ponerte más viejo. Y celebrar que te estás poniendo más viejo. Sí, es verdad. Las cosas como son. La verdad, las cosas como son. Para mí, cumplir años es como una nueva enseñanza cada año. Tú aprendes algo nuevo. Como te digo, a veces tú vienes a tu cumpleaños y tú sientes nostalgia de que está llegando tu cumpleaños. A veces tú no quieres que llegue. Pero a medida que tú avanza el tiempo, tú te das cuenta que los años son lo que te dan enseñanza, te dan experiencia. ¿Y no? Bueno, realmente para mí es una satisfacción muy grande cumplir un año más, puesto que a mí me dieron un mes de vida solamente. Entonces, cada vez que yo cumplo un año más de vida, es una satisfacción muy grande para mí. ¡Ah, un aplauso! ¡Ay, qué lindo se ríe! ¿Quién tiene mi celular? Ey, ¿cuándo tú te empiezas a casar, chico? Un turno menos. Uno, dos y tres. No, uno, dos y tres. No, está bien. Uno, dos y tres. Ya, está bien, está bien. Empieza por ser. ¿Cuál es tu cumpleaños? Espera, Erika le está en el muero. Comercial. Ella si aparece, le diría a ver que tiene su año. Buen punto. O sea, tú estás afirmando que las mujeres son interesadas. No, así no. Tú eres como Kletoman, ¿no? Oye, enfocamos a mí con eso porque yo siento que yo no me veo. Ya. Ya, esa mirada, loco. Ya. Van a quemar bombillos. ¿Esto está grabando? 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 Sí. ¿La gente se queda grabando? ¿Cuál es eso? Que eso también. Ah, lo hicieron que era sorpresa a tu mamá. Tú sabes. Ey, pero ya no te sale, ya. No te sale, ya no. No, tu mamá se puso de relajo. Un día espectacular. Sin ella. Un día muy bueno. Sin ella. Sin ella. ¿Lo hicimos? Sí. ¡Muy libre! No, ya no importa, tu respuesta. El video está cortado de ahí para atrás. Ay, no. Ya Carlos lo cortó ya. Adiós.